Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al primer episodio del 2021 de Hally on Demand. Como ustedes saben, pues regresamos al semáforo rojo y entonces pues no podemos estar en el estudio para grabar. Sin embargo, no queríamos dejarlo sin contenido y por eso el día de hoy estoy desde mi casa, again, con todo el ruido de afuera, ya saben, los tamales, etc. Así que esperamos que disfruten mucho este video. Bienvenidos. Y sin el gritito de Dan. Comenzamos. El día de hoy estoy súper contenta, no solo porque vamos a grabar el primer video, sino porque también vamos a hablar del drama Revelación 2020 de Netflix. Y yo lo bauticé así, o sea, no es que la gente lo diga, ganó muchísimos premios. Pero este drama específicamente causó furor y me tardé un poco en verlo, tal vez porque fui bastante escéptica. En el sentido de que sentía que le estaban dando como demasiado revuelo, yo no entendía por qué. Entonces, bueno, me di a la tarea de decir, de quitarme esos prejuicios y decir, órale, va, vamos a darle una oportunidad a este drama. Estoy hablando de Startup, que es un drama que muchísima gente ya vio, pero si no la han visto, realmente, de verdad, no sean prejuiciosos como yo. Que a veces caigo en el, ay, todo el mundo la está viendo, me van a espoilear, bla, bla, bla. Y por favor, siéntense a verla, porque es algo completamente innovador y diferente. Startup es un drama que fue transmitido por TVN en octubre del año pasado y que tuvo bastante éxito, no solo por su increíble elenco. Cuando hablamos de increíble elenco, no estoy exagerando, sino que hablamos de una Susie en el personaje de Sodalmi. Hablamos del guapísimo Nam Joo Hyuk, que es Nam Do San, o sea, se apellida igual. Y también está este hombre, Kim Soo Ho, o Kim Soo No, como quieran llamarlo. Ya saben que siempre me critican por mi pronunciación en coreano, lo sé, señores, estoy trabajando en ella, discúlpenme. Hablemos de los tres personajes principales. El primero de ellos es Sodalmi, que es una chica que abandona la universidad y se pone a trabajar en diferentes empleos. Ya ven que, obviamente, los trabajos de medio tiempo allá resulta que son medianamente bien pagados. Y, bueno, esta chica busca ayudar a su abuela, que tiene un negocio de venta de salchichas empanadas. Que, haciendo un paréntesis, es muy interesante. En México ya tenemos esas salchichas empanadas, que se encuentran en Guadalajara. Si tienen la oportunidad de visitarlos o de pedir a domicilio si todavía están abiertos por allá. No estoy segura del nombre del local, pero, bueno, perdón por el paréntesis, pero no quería dejar de mencionarlo. Porque, bueno, estas salchichas se están haciendo muy, muy populares en México. Ya veremos cuando tengamos la oportunidad de probarlas. Digo, yo las probé en Corea, pero a lo que me refiero es que tengo mucha curiosidad y me dan muchas ganas de ir a Guadalajara solo por eso. Ya, fin del paréntesis. Y, bueno, ya después de este paréntesis de las salchichas en Guadalajara, perdón, estamos hablando de Sodalmi, que es esta chica que ayuda a su abuela saliendo de la universidad. ¿Qué pasa con Sodalmi? El background familiar de Sodalmi es bastante interesante, ¿no? Ella vive con su abuela y con su papá. Después de la separación de sus padres, sus papás se separan, obviamente, por temas financieros. Entonces, la hermana, que es Inge, se va con la mamá y, bueno, se separan, ¿no? Sodalmi se queda con su papá, que su papá es una persona que renuncia a su trabajo porque él tiene un espíritu emprendedor, ¿no? Los emprendedores son el alma de este drama. Los emprendedores son quienes impulsan o, bueno, en ese momento estaban surgiendo en Seúl, ¿no? Por lo que se ve, se ve como el surgimiento de las startups en Corea. Eso es muy interesante. Y entonces, bueno, el papá está planeando un negocio en línea que es algo súper avanzado para su tiempo. Y no estoy exagerando, ¿eh? O sea, realmente se nota o se ve en la historia que en ese momento no existe el Internet. Entonces, es algo revolucionario. Bueno, ¿qué pasa con Sodalmi y con Inge? Después de un accidente, el papá de Dalmi va a una junta. Estamos hablando de que, perdón, spoiler alerta aquí. Atropellan al papá de Sodalmi y él, pues, con el ímpetu, porque iba a una junta de inversionistas, va, presenta su propuesta. Le va súper bien. De hecho, los inversionistas deciden seguir con el proyecto. Sin embargo, debido al accidente que tiene, pues, esta persona fallece y, pues, deja a Sodalmi y a la abuelita sola. Por otro lado, si hablamos de la historia de Inge, de la hermana, la mamá se casa con un hombre súper, súper rico. Entonces, pues, ella tiene súper educación, es una chica mega, mega estudiada, estudió en los Estados Unidos. Es alguien que está, bueno, que está súper mega entrenada en el terreno empresarial, ¿no? Y además tiene posiciones directivas en la propia empresa del papá. Entonces, la verdad es que estas chicas son completamente diferentes y hay una rivalidad muy, muy profunda entre las hermanas, la cual perdura con los años. Vamos a hacer aquí un corte A, porque tenemos que meter a un personaje fundamental en lo que va de esa historia en esos largos años. Pasa un hecho que es importante mencionar. Vamos a platicar sobre el segundo personaje principal, que es Han Ji Pyeong. Han Ji Pyeong es un chico que es huérfano, que después de salir del orfanato, pues, anda vagando por las calles, ¿no? Cuando este chico anda vagando por las calles, está lloviendo, no tiene dónde quedarse, o sea, solo le dieron un chequecillo ahí con dinero. Pero, digamos que para su buena suerte, él conoce a la abuela de Sodalmi y entonces, pues, la señora, la verdad es que es como súper, súper maternal y entonces se da cuenta que este niño no tiene ni dónde caerse muerto. Perdón por la expresión, pero así es. Y le da chance de quedarse en su tienda. Su tienda, pues, tiene ahí cierto espacio, ¿no? Entonces, pues, ahí lo deja quedarse. Hay varios malentendidos ahí, medio financieros con ellos, pero al final se da cuenta que es un muy buen chavo, que puede confiar en él, que le ayuda en la tienda, etc. Y entonces, pues, lo deja quedarse un tiempo con ella. Después de un tiempo de haberse quedado con la abuelita de Sodalmi, Han Ji Pyeong, pues, le pide permiso para utilizar su cuenta bancaria y empezar a hacer inversiones. Bueno, obviamente, el chico no le dice que va a empezar a hacer inversiones a la abuelita, pero comienza a hacer inversiones y se da cuenta que tiene bastante talento. El punto es que el tipo consigue una cantidad extraordinaria de dinero, que eso va a ser lo que lo aleje de la abuela después de un tiempo. Pero para meter un poco de contexto ahí. Con la separación de los papás de Sodalmi, pues, obviamente, Sodalmi está mega, mega, como diría mi abuelita, chico palada, ¿no? Está súper triste. Y entonces, ¿qué pasa por ahí? Pues, la abuela busca algo para motivarla, algo para hacerla feliz. Y con eso, pues, simplemente le pide a Han Ji Pyeong que escriba cartas dedicadas a Sodalmi como si fuera su amigo, admirador secreto. Algo medio raro ahí, ¿no? Entonces, pues, Han Ji Pyeong escribe las cartas bajo el nombre de otro chico. Él no quiere, pues, utilizar su nombre real, a pesar de que no lo conoce. Y entonces, un día levantan un periódico, lo ven y encuentran un nombre que es Nam Do San, que es el ganador más joven de la Olimpíada de Matemáticas. Y entonces, deciden utilizar ese nombre para las cartas, ¿no? Entonces, se les hizo súper fácil hacer eso. Sodalmi y Ji Pyeong, pues, obviamente, van intercambiando cartas a lo largo del tiempo. O, sin embargo, pues, es algo completamente falso, ¿no? Completamente inventado. Ella se motiva con estas cartas, se enamora de él, de su primer amor. Algo súper, súper bonito, ¿no? Súper corso. Y ustedes dicen, ay, bueno, ya. ¿De dónde está lo innovador, Betsy, no? O sea, ¿qué onda? Pues, bueno, para no hacerlas del cuento largo, ya la verán ustedes. O si ya la vieron, sabrán a qué me refiero. Simplemente por razones. Es que no quiero hacerles tantos spoilers, ¿no? Entonces, por múltiples razones, Han Ji Pyeong se va de la vida de la abuela, se lleva su dinero. Y con eso se pierde el contacto con Sodalmi y se pierden las cartas. Entonces, pues, llega un punto en el que él deja de contestarle. Y, pues, a lo largo del tiempo, esta mujer nunca lo olvida, ¿no? Se queda con su primer amor de las cartas. Y lo que pasa acá es que pasa el tiempo, este hombre Han Ji Pyeong decide buscar a la abuelita porque se siente como en deuda con él. La busca, se ve, la señora llora, así, felicidad, el gran reencuentro, etc. Y le dice que está en deuda con ella y que, por favor, le diga que necesita. Y ella, ok, bueno, no quiero nada, etc. Se va. Y en ese mismo momento, ¿qué pasa? Inge regresa a Corea, se encuentra con Sodalmi, después de muchos años las hermanas se ven. Y, bueno, aquí hay un choque fuertísimo, ¿no? En donde las doces quieren alardear sobre su éxito. Y, bueno, Sodalmi es alguien que, pues, no tiene estudios. Que, pues, simplemente está tratando de dar a su abuela y sacándola adelante. Lo cual, pues, no es nada, nada que se pueda rechazar. Pero ella no se siente al nivel de su hermana, ¿no? Entonces quiere fingir, por lo menos una vez que es exitosa. Entonces le dice que su guapísimo novio Namdo San, Namdo San el de las cartas. O sea, esto, o sea, chéquense. Sodalmi echando choro ahí. Entonces le dice que ella junto a Namdo San van a crear una empresa, etc. Y se las quiere dar de súper emprendedora y súper exitosa con su hermana. Pero no esperaba que su hermana le invitar a un evento networking de la empresa de su papá. Y le dice que, por favor, lleve a Namdo San, ¿no? Y, oh problema, porque obviamente ella no conoce a Namdo San. No se han visto en los años que ellos se han escrito o que se dejaron de escribir. Y entonces aquí viene el problema. ¿De dónde demonios Sodalmi va a sacar a Namdo San, no? Y ahí comienza lo divertido de la historia. La búsqueda de Dosan comienza con Sodalmi comentándole a su abuela que vio a su hermana. Y que ahora tiene que resolver este problema. Tiene que encontrar al famosísimo Dosan de las cartas y que no sabe cómo. La abuela obviamente sabe que este Dosan Simmer es inventado. Y pues se le ocurre que tal vez este Hanji Pyong, que es una persona súper exitosa, que tiene dinero, que tiene contactos, etc. Puede encontrarlo. Entonces va, le pide por favor que lo encuentre. Y, pues bueno, oh sorpresa. ¿Qué pasa? Y ahí es en donde entra nuestro tercer personaje. Llega Namdo San, por ahí, que es un chico que junto con sus dos mejores amigos funda una empresa de tecnología llamada Samson Tech. Y son chicos que la verdad es que no son muy exitosos. Están buscando inversionistas, no saben cómo hacer negocios. Realmente son tres ingenieros en sistemas muy, muy talentosos, eso sí. Pero sin experiencia en la parte empresarial. Entonces, ¿qué pasa? Pues va, lo encuentra Hanji Pyong. Le pide que por favor lea las cartas y que vaya al evento de networking con Sodalmi. Sin embargo, ahí se pone así como el no, como crees, etc. Al final, este es un spoiler que es necesario en esta reseña porque de ahí se desarrolla toda la historia. Namdo San llega al evento de networking. Actúa como el dosán de las cartas y ahí comienza realmente la historia de startup, ¿no? Ellos se presentan como dos chicos que van a comenzar una empresa, Sodalmi y Namdo San. Se reúnen, se encuentran al fin y después de años. Obviamente sabemos que este dosán es el que, el verdadero, no el de las cartas. Y ahí comienza un mere que tenga, señores, de secretos, mentiras. Estos, no sé, o sea, está, qué dramón. O sea, ni siquiera los dramas mexicanos están tan enredados como startup, pero startup tiene un elemento espectacular que es que te llena esos huecos, ¿no? O sea, hay muchos huecos conforme vas viendo los capítulos que se van llenando, ¿no? O sea, la verdad es que no hay cabos sueltos. La historia está muy, muy bien hecha. Entonces, hasta aquí les voy a dejar la sinopsis, pero por favor, si tienen oportunidad, véanla para que después vengan y me comenten el video. La verdad es que es un drama bastante complejo si nos ponemos a ver, pues, todo el hilo y conexión de historias, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de lo que nos gustó de este drama. Y es que algo que me encantó, y esto es porque yo soy muy ñoña, señores, es que educativamente, o sea, yo no sé cómo expresarlo. Se los voy a tratar de decir como yo lo entendí. Ay, ahorita, ¿no? Las críticas en el video están bajos. No, simplemente a lo que me refiero es que yo no esperaba aprender de un drama, ¿no? Hay muchos dramas con tramas empresariales, pero es en específico algo que tiene y creo que es muy rico para el espectador. Es la parte de terminología de startups, ¿no? O sea, los capítulos tienen cierta terminología. Obviamente, en los subtítulos se los van explicando. En los diálogos hay muchas palabras que se usan en el esquema de emprendedores y que tal vez nosotros no utilizamos diariamente. Y le agradezco a la gente de traducción que nos ayude a hacer esta parte de la terminología, a darnos definiciones, a ayudarnos a entender el esquema o todo este entorno empresarial alrededor de la historia. La verdad es que es súper, súper increíble. Esta parte, de verdad, un súper, súper, así, un acierto para la producción de este drama fue empaparnos de ese vocabulario que vamos a aprendernos. Si no lo saben, va a ser muy sencillo seguir la historia. O sea, no es necesario que ustedes sepan sobre administración o algo así. Simplemente tienen que ver la historia, leer los subtítulos y entenderlo. Al inicio hablé del elenco y es que simplemente el elenco se ganó las palmas, ¿no? O sea, vemos una Susie que la verdad tenía mucho tiempo que no la veíamos en dramas. O bueno, no tanto tiempo, ¿no? O sea, ya tiene varios trabajillos ahí. Pero yo necesitaba algo diferente de Susie, ¿no? Necesitábamos una historia mucho más fresca. Además que es uno de los rostros más bellos de Corea y esta es mi opinión personal, ¿no? Ustedes me dirán, pero a mí me encanta. Sí, hay unos arreglitos, se le notan. Pero qué importa, o sea, Susie es bellísima y entonces la verdad necesitamos algo fresco. Nam Joo Hyuk, la verdad, es uno de mis actores favoritos. Me encanta, es muy fresco, siempre es muy juvenil. Y siento que este era el drama en el que lo vemos ya actuando mucho más maduro, mucho más adulto. La verdad es que necesitaba algo así en su carrera, ¿no? Y hablando un poco sobre Kim Sung-ho o Kim Sung-ho, como ustedes quieran. Él es uno de los actores de revelación de 2020 y lo digo con toda la seguridad. La verdad, tuve la oportunidad de ver Welcome to Waikiki 2, temporada 2, que es en donde sale. Y la verdad es que había hecho trabajos menores, ¿no? Y este drama lo catapultó al estrellato, no solo en Corea, sino en todo el mundo. Porque obviamente al abrirse este contenido a Netflix, pues lo abre a muchísimos países en todo el mundo. Y entonces se volvieron súper globales todos estos actores. Y este hombre se conquistó por su porte, por un personaje tan tierno, por su manera de actuar. La verdad, él se lleva las palmas y es, yo creo que, la persona revelación de este drama. Hay algo que ustedes saben, que a mí me encanta ver en los dramas, que es el female power. El empoderamiento femenino, dirían algunos. No, pero es que realmente los personajes femeninos de la historia son personajes exitosos, profesionales, que van por sus metas, por sus sueños. O sea, a pesar del amor y de los corazones rotos, etc. Nunca pierden de vista el objetivo. Y son personas súper inteligentes, ¿no? O sea, el personaje de Woninje o Soinje, como ustedes quieran llamarla, que es la hermana de Susie, espectacular. O sea, este es un personaje súper estrella, en donde dice, órale, va, papá, ¿no? O sea, tú crees que yo no puedo manejar una empresa y te va, ¿no? Y ella crea su empresa y es un monstruo. Es increíble. El personaje de Susie lo mismo, ¿no? Se retan todo el tiempo a crear las mejores versiones de ellas mismas. Y creo que eso inspira muchísimo a las jóvenes que ven el contenido. Entonces, ahí también les va la palomita en este drama. Bueno, señores, después de esta larga plática, porque creo que me he extendido bastante. Vamos a hablar. Vamos por el tocómetro. Ay, extraño a Adán, aquí haciendo el... Extraño a Adán, perdónenme. No es tan divertido hacer videos sin él. Bueno, simplemente hablemos de cuánto le ponemos a la serie, a la drama, al drama, ¿ok? Y bueno, ya hablé de todo lo súper hermoso y de lo único que no me gustó. Así que por eso considero que Startup se merece 4.5 pastelitos de arroz. Además de que la producción es impresionante. Impresionante, por favor, por favor, véanla. 4.5 pastelitos de arroz. Es muy simple. La historia es fresca. Es una historia diferente. Buen elenco. Guapos, guapas. Pero más allá de eso, inspiradora. Definitivamente la definiría como inspiradora. Y bueno, chicos, este fue otro episodio de Halion Demand, el primero de 2021. Estamos súper emocionados. Muchas gracias por vernos. Y recuerden que si les gustó, regálenos un like, coméntenos, suscríbanse a nuestro canal Nazi Stage. Estamos súper abiertos a cualquier recomendación, documental, película, serie, plataforma, ya sea Vicky, Cocoa, lo que haya en Amazon Prime. O incluso si hay algo en alguna plataforma que no conozcamos, por favor, háganos saber. Los esperamos en el próximo capítulo. Extraño a Dan. Mando un gran beso a Dan y a Yu y a toda la producción. Esperamos que el semáforo pase. Y los esperamos en nuestra próxima edición de Halion Demand. Yo soy Betsy Constantino. Bye, bye.